Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo están del otro lado? Hoy les quiero comentar una serie que me gustó mucho, que se llama Diamantes Turbios. Es una serie belga de 8 capítulos, de 50 minutos cada uno. Yo no sé si están al tanto de que la ciudad de Amberes, Bélgica, es considerada la capital mundial de los diamantes. Y el 90% de los tratantes de diamantes son empresas que pertenecen a familias judías ortodoxas. En este contexto, esta serie termina siendo un thriller muy interesante en el que vemos a la familia Wolfson, de gran prestigio en la industria y en la comunidad, que por razones que no les puedo contar, termina mezclándose involuntariamente con la mafia albana y tiene que pagar las consecuencias o delinquir para sobrevivir. La llave de todo lo bueno y lo malo está en Noah, el hijo menor de los Wolfson, que vive en Gran Bretaña, dejó la ortodoxia hace mucho tiempo, y vuelve a Amberes para tratar de resolver el problema familiar. Familia, religión, mafia, traiciones, lealtades familiares, son temas que se ponen de manifiesto en una producción a cargo de los realizadores de Fauda, junto con los productores de Undercover. Picante, misteriosa, interesante desde el plano sociocultural, para mí Diamantes Turbios tiene todo lo que uno espera que tenga. Mi calificación es de 4.5 moscas.